Oye, como llovió, fin de semana, feo, 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 feo. No, yo no salí, no salí, todo, todo, todo inundado, todo inundado, inundado, pero yo tengo todos los muebles míos trepados en bloques, porque ya yo sé más o menos, sube como cinco pies, yo venmo a pegar el techo, yo venmo a pegar el techo. Oye, ven acá, ¿dónde queda el lago La Plata? Suena por allá. Comerío, to'a alta. ¿Por allá arriba? ¿Verdad? Por allá arriba. ¿Y por qué? ¿Por qué preguntan? Era que él dice que callé. No sé ni dónde vive, que va a decir callé. ¿Y por qué pregunta? La Plata llega, ¿hasta dónde llega el lago La Plata? Sí, porque suena, eso es grande, es grande, es grande. Venga acá, y como está la situación en Puerto Rico, tú puedes vender un lago. ¿Quién dijo eso? Me enteré que vendieron el lago La Plata. ¿En dónde? ¿Lo vendieron? A una tal María se la vendieron. ¿A María? Aquí tengo a María. No, no, esta no, no. ¿Dónde usted saca eso? O sea, salió la información para que vea cómo la gente buscando, para echar a Puerto Rico y que para adelante vendiendo nuestras cosas. Y el lago La Plata no se puede vender, y María y que la compró. Si es posible. Yo la tengo aquí, ¿sí? Bueno, me está raro, me está raro que Mili no ha hablado de esto. Porque eso no se vende. Que vendieron el lago La Plata. Lo compró María. Era. María. Era, aquí está. Era. No, no, no. ¿Dónde dice deporte ahí? Mira la foto. Ah, esa foto tiene que ver la información abajo. María Pérez se quedó con la plata. Oye, así empiezan los chismes. Exacto. ¿Ah? Ahí sí lo que no, oye. Así empieza. O sea, mira, tú sabes que un vecino mío se fue, se mudó. ¿Para dónde, eh? Se fue y que se iba a ver qué, para estar tranquilo. Dijo, yo no quiero ver puertorriqueños, estoy alto ya. Y se fue para Orlando. ¡Era vecino! Y yo se fue. No, no, no el vecino de arriba, el de al lado. Ah, el de al lado. Que estaban altos los boricuos, los puertorriqueños, que si es, y se fue para Orlando. ¿Para dónde? Para Orlando. ¿Para qué? ¿Para qué sitio de Orlando se mudó? Allá, para Kissimme. Eso le dije yo, y no me creyó, pues, allá él. Oye, y me vendió su carrito, 200 pesos me salió. ¿Qué carrito? Me lo, es un carrito, yo tengo video, me lo traen hoy. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ajá. 200 pesos, está bueno, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es ir de aquí a plaza, de aquí para plaza, ¿verdad? Este, es cuestión de dar un brinquito, usarlo. Ese con la inundación no le pasa nada. Ese con la inundación no le pasa nada, ese carro está, está cubrado, está cubrado. No flota, no flota. Mira, estamos, hoy aprovechen, estamos en la temporada del pulpo, coman pulpo todo lo que da, que parece que la gente está muy feliz con la venta del pulpo y el sabor. Bueno, la gente está contenta, están felices. O sea, porque está la temporada de carrucho y la gente se jarta de carrucho. Y felices se ponen de tanto comer. Y ahora la temporada del pulpo, qué raro, ¿verdad? Salió publicado. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted leyó bien? ¿Usted leyó bien? ¡Hey! Dale ahí. ¡Ay, ¿por qué vendrá ahora? Mira. Mira. ¿Qué dice? ¡Oh, oh! ¡Pero eso no, eh! ¡No, hombre, no! ¡Es pelotero de qué! ¡Es pelotero de qué! ¡Los pulpos no juegan pelotas! ¿Cómo que ese sí? ¡Es el pulpo! ¿A quién? ¡A ese pelotero! ¡No, pero no dice, aquí no dicen, al que le dicen el pulpo, pelotero! ¡Ahí dice, fe! Es que no estoy para leer. ¡Pero bendito! Yo no vengo aquí a leer, ¿entiendes? A meter miedo e informar. ¡Dios mío! ¡Apunta a la gente! Ahora la gente cree que el pulpo está caro. Ahora la gente dice, pero el pulpo está caro, el pulpo está caro, ¿verdad? ¡Oye, mi! ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Está durmiendo! ¡Está durmiendo! ¡Oígame! Pero, 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 ¿qué hizo usted anoche? ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah, pues a lo mejor fue que se... Y esta mañana, y esta mañana, ¿qué hizo? ¡Nada! ¡Ah, pues está cansado de hacer nada! ¡Pues mira, acuérdate de dormir por la noche! ¡Estas no son horas de estar durmiendo! ¡Gracias! ¡Gracias a usted! El milagro no le pidió café, oye. Oye, qué bueno que no me pidió... ¡Shh! No me pidió café. ¡Bajito, bajito! ¡Dielo bajito! ¡Mira esto! ¡Se acostó a dormir otra vez! ¡Se acostó al otro lado! ¡Se acostó al otro lado! ¡Era esto! ¡Era esto! ¡Era esto! ¡Entrala ahí! Esto se fue viral. Esto fue en Guaraguá Security. El pasado... ¡Niluma lo detuvo! ¡Niluma se fue la luz en plena función! Y los artistas... Yo no sé por qué yo no estaba allí. Los artistas sacaron los celulares y empezaron a enfocar al que hablaba, al que le tocaba hablar. Y el público se quedó y empezaron con los celulares a alumbrar, tratar de alumbrar la tarima. Y como media hora estuvieron en esa, hasta el final, me dicen que hasta cuando había algo de tensión, el público hacía tan, tan, tan... Ellos mismos. Y el público se quedó y se quedó, musicalizaban. Y se quedó el público... Bueno, ¿quieren poner una querella a la Unión? Porque... Ahí no aplica, ahí no aplica. Ahí no aplica. Fíjate porque el público era el que estaba haciendo los efectos. Ah, porque se había ido la luz. Ahí no aplica, no aplica. Fue una emergencia. Fue una emergencia. Fue un cantazo de luma. Vino, la luz se fue, vino, 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 se fue. Y la planta tumbó porque se tripió por el cantazo de... Usted dijo, Ibeni. Oye, y cuando estaban saludando al público, ahí regresó la luz. Y el público se quedó ahí hasta el final y salvaron la función. Bueno, Bruno empezó a ladrar y Chicho durmiendo. ¿Ves por qué se levantó? No se levantó. Los perros de... Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a otro video, a otro video, a otro video. ¿Vas a pasear entonces? Voy a bajar. ¿Vas a bajar al parque? Voy a bajar al parque, a buscar la pelota. ¿Pero hay zona? ¿O no? Tengo ganas de ir con Bruce. Voy con Bruce. ¿Será que yo me llevo a Bruce? Pero Bruce va a pasear. ¿O dejamos a Bruce aquí en la casa? No, vamos a dejarlo aquí. ¿Lo dejamos en la casa? Sí, y nos vamos nosotros, nos vamos. ¿Nos vamos en el carro? Sí, nos vamos. A buscar la pelota. Y él se queda. Y a comer galletas, nos vamos. Eso, vamos a comer galletas. Y él se queda. Vamos a pasear entonces. Ser Bruno, ser Bruno, ¿verdad? Ser Bruno es un presentado. Y... Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Oye, este... Pues Guaraguao... Oye, este muchacho está como loco por ahí. Reymond, yo lo veo, está como chupado. Y René peor. Oiga a ver, 11 funciones en dos fines de semana. Están explotadísimos. Pero ahora se coge un break y regresan el 10 de febrero. Bueno, 9, 10 y 11. El ESA, yo creo que ya está al otro lado. La de las 8 de la noche ya se vendió completa. Y la del 9 y la del 11, ya lo que queda es muy poco. Así que el 11 es a las 4. No, ya... A ver qué va a pasar ahí, porque ese es el fin de semana que queda, de febrero. Eso es lo que hay. Vamos a ver, a ver si cae otro. Y los muchachos, aquí lo que pasa es que según me cuentan, ¿verdad? Porque yo no estoy ahí. Que el elenco es grande y cada cual tiene sus compromisos. Y para unirlos, pues, es un poquito complicado. Según me cuentan y me dicen. ¿Y usted lo dice para antes? ¿Qué es esto? Enfócame, enfócame, enfócame la... Game of Trump. Enfócame, Game of Trump. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? Mira, ey, Dios mío. Oye, abre el tiro, abre el tiro, porque tienes que ver la silla. Mira eso. ¿Qué le pasa a él? Está gritando ahí, parece. Está maldito que está... Esa es la iglesia, ¿verdad? Está ofrezando. Mira, mira, venimos, venimos, vengo. Creo que es Silvia, venimos a ella. No, no, Silvia. Va, no, Silvia. Pues agarra.